Aficionados poblanos al fútbol se mostraron conformes con el jersey blanco presentado por la selección nacional de México, que será usado como segunda indumentaria en el mundial de Rusia 2018. En un sondeo efectuado por imagen poblana, aficionados señalaron que el diseño de la playera les parece atractivo, aunque para algunos el rojo que lleva no es parecido al de la bandera y el costo es un poco exagerado. Tiene bonitos colores. Estuvo bien el diseño. Se ve elegante. Algo diferente a los otros uniformes que habían sacado antes. El rojo es como un color más clarito y ese lo dije es un poco más oscuro. Como acaba de salir ese producto, pues imagino que sí, los precios son demasiado altos, pero ya después, cuando pasa el tiempo, lo deciden los precios. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los aficionados mencionaron que una de las playeras que más les gustó fue la que el Ricolor usó en Francia 98, con el calendario azteca en relieve. Me gusta mucho el color y cómo está el diseño. El Brasil, la clásica, la que tenía como un cuadro acá así, como un ropa y ya, esa era de total noventa. El martes, la Selección Nacional de México reveló su segunda indumentaria para Rusia 2018, un jersey en color blanco con vivos verdes y rojos, muy similar al usado en la catastrófica Copa del Mundo Argentina 78. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.